¿Qué? ¿Qué? Bueno, a ver mi youtuber favorito. Ah, espera, hay una mancha en la tele. Espera, no se quita, no se quita esta mancha. ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí. Hora de ver. Descubre el nuevo Jerez Show de la silenciza y revitalización. Espérame. Uuuuh. Hoy vamos a robar esta casa. Aquí hay una roca. Chandler, rompe esa ventana. ¡No! Siendo honesto, robar es divertido. Deberíamos hacerlo de nuevo. Comenten. ¿Qué? ¿Qué? Ransworth. No, ¿quién lo conoce? A quien conoces a Mr. Beast. Y aquí les mostramos que Mr. Beast soy mejor. ¡Visiciería! ¡Atacé a su nuevo mejor! ¡S. Es cual noticia de los J. Ella es una J. J. M. 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 Gracias.